La escala Chuso, muy buenos días, muchísimas gracias por sacar un ratito para nosotros, para este pequeño proyecto que al final nos acogemos como si fuese familia, ¿no? Y mira, mira dónde estamos, qué bonito. Un sitio maravilloso, la verdad es que yo he venido bastante con mi mujer por aquí, con mis hijos. ¿Tú veraneas por aquí o...? Nosotros veraneamos en Campoamor, pero estamos mucho, o sea, venimos también porque familia suya también veranea por aquí y también nos escapamos de vez en cuando, pero aquí concretamente no había... Pues esta playa es muy bonita y con las vistas del Faro de Cabo de Boca, es que la región es muy bonita que tenemos. Total, total. Eso es lo que tenemos que dar a conocer, ¿no? Que se conozca. Eso siempre, eso siempre. Chuso, como te decía, darte las gracias, ¿no? Por estar con nosotros. A vosotros, hombre. Y quería, más que una entrevista, lo que quiero es que sea una charla, ¿no? Un ratito, como tú me decías hace poco. Bien, me gusta, me gusta eso. Eso, así lo queremos. Quiero empezar un poquito conociendo a Chuso John, ¿no? Tu parte más íntima y, bueno, voy a tratar de indagar un poquito. Cuéntanos, a mí siempre me gusta, ¿cómo te defines tú, Chuso? ¿Cómo dirías que eres? Pues yo creo que soy, que después del dicho al hecho hay un trecho, pero yo creo que soy una persona muy sencilla y muy tranquilo. Me encanta la tranquilidad y sobre todo la paz mental. Soy una persona que a veces, por error, huyo de los conflictos y de las movidas porque me gusta el buen rollo. A mí me gusta estar feliz. Yo me despierto por las mañanas muy feliz. Soy una persona súper optimista. Entonces, yo creo que sí, es sencillo. Lo transmites, ¿eh? Lo transmites. Te lo juro. Yo no tengo mis cosas como todo el mundo, pero me gusta tener una vida tranquila. Yo hoy una de las cosas que me han dicho, como te he dicho mi hermana, una de las cosas que me ha dicho es que el buen rollo que transmites siempre, ¿no? Esa energía, sobre todo energía. Lo intento, yo lo intento, te lo juro. Y aparte que lo que te digo, que yo soy muy bromista, muy buen rollero y lo que te digo, que intento huir siempre del conflicto. Es más, es que yo cuando discuto con alguien, te lo juro que esto es verdad, después me siento fatal y me encuentro muy mal, aunque lleve yo la razón incluso. Es como, ostras, a lo mejor no debería. Para eso es un mopardillo. Es un mopardillo también. Escucha, pero eso al final, yo procuro rodearme de gente así. Sí, pero después hay gente que le encanta un conflicto, saltar todo el rato, la greca todo el rato. Y digo yo, madre mía, ¿cómo se puede vivir así? Pues yo huyo siempre de eso. Quería yo, porque el otro día, preparando un poquito la entrevista, hubo un momento que digo, madre mía, ¿en qué le pregunto yo? Y reconozco, yo me metí a Wikipedia. Luego he descubierto que ha habido algunos errores en Wikipedia que tienen que actualizar, ¿vale? Pero, ¿por qué es Chuzo Jones? Pues mira, yo soy Jesús, entonces yo siempre me han llamado Chuz, en el colegio ya empezaron a llamarme gente Chuzo, y entonces me quedé con Chuzo. Y después el Jones, yo era muy 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 fan de un grupo británico, y sigo siendo lo, pues se llama McFly, y el guitarrista se apellidaba Jones, y como yo estaba fanático perdido con este grupo, ya empezaron a llamarme Chuzo Jones, Chuzo Jones, y como saqué el vídeo de McAuto, que fue súper viral, súper rápido, no me dio tiempo a cambiármelo, o sea, ya todo el mundo me conoció de repente, pum, Chuzo Jones, y dije, pues ya está, pues me he quedado, te lo juro, y dije, pues ya me he quedado con Chuzo Jones, y ya está. O sea, que no vino elegido, sino que vino un poquito... No, 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 que va, que va, vino de repente una cosa con otra, venía de mi nombre, era mi nombre de Twenty, era Chuzo Jones. El famoso Twenty, ¿no? Claro, y entonces ya de ahí, derivó en lo del McAuto, y así me quedé, con Chuzo Jones. Oye, y hablando un poquito de Chuzo, o de Chuzo cuando eras pequeño, ¿qué recuerdo, estoy seguro que me contarás algo relacionado con la playa, porque sé que lo adoras, ¿qué recuerdo tienes tú de tu infancia que sea el más memorable, no? Pues mira, te lo juro, y es verdad, yo de pequeño veraneaba en Mazarrón, con toda mi familia, en la casa de mis abuelos, que tiene una casa, era de una casa de antiguos pescadores, y es preciosa porque está justo frente al mar, y tengo ahí unos recuerdos de pequeño con toda la familia, ese es como mi recuerdo, como te has dicho, más memorable, más de decir, qué infancia, gracias a Dios lo puedo decir, qué infancia tan bonita he tenido, rodeado, rodeado de familia, con cariño, una familia muy normal, pero con mucho amor, mucho cariño, muy de abrazos, de besos, de ese buen rollo del que hablaba, entonces, mi momento yo creo que ha sido siempre en la playa, en Mazarrón, esos son los momentos que yo más recuerdo. Qué importante es la familia. Pero eso es lo primero, ¿eh? Lo hablaba con Ruth en la última entrevista. Ay, mi Ruth, qué bonita. Y es verdad que todas las personas que hemos ido entrevistando, en algún momento de la entrevista, me hablan de lo importante que ha sido la familia para ellos. A ver, es que yo pienso que la familia para todo el mundo, y por desgracia a lo mejor para algunas personas no, pero es que la familia lo es todo. O sea, una buena familia, y ya no me refiero a la familia a la que te toca, sino la que tú hagas también. Sí. La que tú puedas hacer, pero lo que tú consideres en tu vida familia, joder, eso es importantísimo, porque al final la gente que te va a... que va a estar ahí para todo, o sea, para lo bueno y para lo malo, y eso al final es lo que cuenta, porque amigos tenemos todos un montón. Sí, es cierto. Pero amigos que sean familia, eso es complicado. La familia que se elige, ¿no? Justo, la que se elige y la que te toca. Que yo en mi caso lo que digo es que tengo, soy un privilegio por la familia que me ha tocado, pero sí, yo creo que todos al final nombramos a la familia porque al final es el sustento de la vida. Es importante. Claro. Oye, ¿y en qué momento, o te vino así de golpe a raíz de lo del vídeo, en qué momento tú dices, mamá quiero ser artista, ¿no? Ostras, pues yo creo que nunca lo... yo creo que se lo comieron con patatas, te lo juro. Te lo juro, porque recuerdo que yo saqué lo de McDonald's. Sí. Y, ¿dónde fue? Creo que fuimos a Santo Domingo a cenar. Y claro, mis padres vieron que me paraba la gente. Y para ellos fue un shock, porque ellos no sabían ni lo que era YouTube. Ellos no sabían nada de eso, entonces dijeron, pero ¿por qué? ¿Qué chuso? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se están haciendo fotos contigo? Entonces dijeron eso de Nene, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha liado? Claro, era como, pero este, ¿qué ha liado en las redes sociales? Entonces yo creo que se lo comieron de repente. Yo nunca, nunca a mi madre le dije quiero ser cantante, ni quiero ser artista, nada. Sí que ellos lo sabían, porque veían que yo los fines de semana, por ejemplo, grababa muchísimos vídeos de canciones en acústicos míos que subía. Ellos sabían que yo subía música a YouTube, pero no sabían la repercusión que podía tener el Internet. Antes era como todo por la tele. Si no pasabas por tele, no te hacías famoso y de repente salió Internet, YouTube, redes sociales y ya empezó la gente a saltar por ahí también a la fama o a conseguir el sueño que buscabas. Recuérdanos un poquito cómo fue ese vídeo. ¿El de MacAuto? El de MacAuto. Madre mía. Pues mira, yo me fui, era, terminé justo mi último examen. Vamos a ir, vamos a ir, yo acababa de terminar mi último examen de carrera. Terminé ese día la carrera y por la tarde me fui con mi primo y con otro amigo que se llama Michael, que es un artistazo también. Nos fuimos a, bueno, que mi primo es mi productor, que es otro talentazo. Pues nos fuimos a grabar, nos fuimos a pedir un MacAuto. Entonces dije, ostras, ¿por qué no hacemos una canción? O sea que esto fue justo el último día de examen de carrera. O sea que fue el momento perfecto para, para, para hacerlo. Las cosas al final vienen en ese subidón, ¿no? Esa alegría. Totalmente. Terminé de estudiar. Terminé de estudiar la carrera y de repente ya me metí en la, en la música. Y a la semana sí, bueno, a la semana siguiente no, a las dos semanas grabando el anuncio de McDonald's en Madrid y al mes y medio en Los Ángeles grabando el disco. O sea que mi vida de repente es que me hizo un giro muy grande. Yo he estado indagando y efectivamente, ¿no? Te llamó a McDonald's, ¿no? Uy, qué bueno está esto. Vino de la tierra, por supuesto. Por aquí. Qué rico. Hombre, además con un diseño espectacular. Qué chulo. Un diseño espectacular. Si es que en la tierra tenemos, tenemos lo mejor. Eso es. Tenemos lo mejor. Como te decía. Yo estoy aquí comiendo. Hay que comer, hay que alimentarse. Sí, grabaste el, te llamó McDonald's, ¿no? Si no recuerdo mal, grabaste un vídeo. Me contrataron para el anuncio de televisión y ya me llamó también la discográfica Universal Music, firmé con ellos y me fui a Los Ángeles a grabar mi primer álbum. Y ese era el sueño hecho realidad, ¿no? Si es que yo no, o sea, era mi sueño, pero yo no aspiraba tanto. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que no era el sueño mío, no era irme a Los Ángeles. Era grabar mi disquito en mi casa o una maqueta. O sea, que es que se multiplicó por 200 o por 1.000 o como queramos llamarlo. Yo no aspiraba a eso. Y eso que yo soy muy soñador, pero coño, que te digan que estás estudiando una carrera en Murcia y que en un mes y medio te vas a ir a Los Ángeles a grabar tu disco. Así que sí, por eso te digo, yo soy muy afortunado y yo no me puedo quejar. Porque si me quejo, yo siempre lo digo, si me quejo sería un cabrón, con perdón. Porque me siento tan privilegiado del cariño que tengo, la salud, trabajo y todas las cositas que me han pasado que digo, si me muero mañana, hostia, he hecho cosas, he vivido. No sé, que me siento muy privilegiado y muy agradecido. Yo hay una cosa tuya que reconozco, me reconozco súper fan. Es que las noches golfas, tío. Yo, o sea, me parece algo, vamos. O sea, has conseguido que los viernes por la noche en mi casa no se vea la televisión. Se ve, pero ¿por qué? Porque lo enchufamos directamente desde el móvil. Es que nos pegamos una risa, mi mujer y yo, o sea, no podemos de verdad, pero, 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 pero... La gente está fatal. Yo estoy fatal. Pero haces un poco de coach, ¿no? Un poco de psicólogo. Bueno, empecé así, pero ya se aderió. O sea, es que la gente está muy va. Yo no puedo hacer de psicólogo de esas preguntas que lanzan. La noche de golfas nace el año pasado cuando habíamos salido de la pandemia. Es que yo ya llevo un lío con las cuarentenas y con las... Habíamos salido de la gorda, de la primera vez que nos encerraron. Llegó el verano y después de verano hubo la primera ola, hubo una ola grande. El confinamiento y la primera ola. Eso. Y entonces nos encerraron que no se podía salir. Después de las 10 tenía que estar en casa. Pues surgió así porque dije yo, ostras, que hace la gente un viernes en su casa. O sea, empecé a hacer directos en Instagram, la gente me enviaba sus consultas y sus dudas. Y nació La Noche de Golfa y ya lo hemos grabado para... Hemos grabado el programa piloto para... Sí, 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 sí. Así que muy contento. Pero que todo viene de... Pues de eso, de la tontería. Al final todas las cosas que yo hago vienen de la tontería. Lo del Macauto, lo de La Noche de Golfa. Todo viene... Mis proyectos así personales que después está la tele, etc. Pero mis proyectos personales vienen de... Al final también un poco de... Pues de estar en casa, de la naturalidad, de ser como soy. Yo tengo... Tengo, bueno, varios momentos, ¿no? De La Noche de Golfa que no se pueden contar. Porque espero que... No habrá escrito tú, no habrá escrito tú. No, no he creído. Ganas me han dado. Pero escúchame, es que no me da tiempo. O sea, yo creo que se plasma... Tales cosas que yo digo a la gente, digo. O sea, es verdad que yo me río, pero... Y mi mujer igual nos reímos muchísimo. Pero porque yo digo, ¿cómo puede ser la gente? No le da pereza ninguna decir según qué cosas. Pues mira, lo chulo de la vida y lo que yo he aprendido, te lo juro, es la diversidad de gente. Del mundo. Y al final, respetar a todo el mundo, no juzgar. Y La Noche de Golfa es de eso. Yo siempre lo digo, no hay que juzgar a nadie. Y aparte, ¿sabes lo que pasa? Mucho que a veces, es lo que yo digo, parecemos un teatro. Porque todo el mundo tenemos... Tres versiones de nosotros mismos. Y esto yo siempre lo digo. Tenemos la pública, la privada y la secreta. La pública, la de cuando estás con todo el mundo delante. Tú y yo aquí ahora mismo. La privada, que es la que conocen tus colegas, tu mujer, tus hijos, que es cuando haces tú, tus gilipolleces. Que nadie se imagina que tú puedes hacer. Y después está la secreta, que no la sabe ni tus hijos. Que son tus pensamientos de tu gaveta que te pasan por ahí, que no sabe nadie. Entonces, lo que digo, que al final, porque estar siempre encorsetado y juzgar al que no estás jugando a ese rol que jugamos el 99% de la sociedad y te lo dices sin ningún miedo a ser juzgado, pues coño, no le juzgues. Es un bonito mensaje, y más en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Yo lo que pienso, y yo caigo como todo el mundo, ¿eh? O sea, que yo no es que sea aquí del, no, 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 yo soy igual que todo el mundo. Público, privado y secreto. Que aquí somos todos igual, que yo no estoy intentando dar ninguna elección. Pero digo que sí que la medida de lo posible es no juzgar al de al lado, porque es que al final todos tenemos vidas súper distintas, cada uno tenemos nuestros problemas. Además, yo creo que es una filosofía de vida, ¿no? Porque si eres feliz tú, si no criticas, se ve todo de otra manera. Y a mí me da mucha pereza, yo de pequeño era más criticón por la edad, pero a mí me da mucha pereza ahora hasta cuando alguien critica a otra persona al lado mía. Es como, si es que me da igual esa persona, me da igual lo que pasa. O sea, me da igual esa persona que no parezca aquí. Pero que no te vengan con... Que me da igual, que cada uno tiene sus problemas, sus movidas, cada uno sabe lo que hace. Yo quería hablar de una de tus locuras, y permíteme que te lo diga así. A ver. Me han contado un resacón en Tailandia. Hostia, hostia, ¿cómo te has entrado en eso? Madre mía. Un resacón en Tailandia. Cuéntanos cómo fue esa aventura. Madre mía, pues mira, pues me fui. Esa ha sido, y te lo pueden decir todos mis amigos, yo soy, no te voy a decir bebedor social, pero yo soy de tomarme una copa o dos. Yo no bebo muchísimo. Sí me bebo mi copita de vino, mi buen gin tonic, pero de disfrute, de disfrutarlo mientras me lo bebo. No soy de... Pues ha sido mi mayor borrachera y mi única borrachera en Tailandia. Una noche vieja que me fui con mi amigo Pablo Morán. Y no pudimos cenar porque eso era una locura de gente. Y claro, ¿qué pasó? Empezamos a darle al alpiste. Y acabé, perdí en Tailandia. Esto me da un poco de vomitado entero. ¿Quién más y quién menos ha amanecido? Yo te juro que me pensaba que me moría. Yo pensé, mi cabeza en ese momento dijo, tu vida ha terminado. Aquí ha terminado, tu aventura ha terminado aquí. O sea, a lo mejor te plagiaron los de... Los de resacón en Tailandia. Que después hicieron las dos en Tailandia. Pues te lo juro que lo... Y desde ahí dije, nunca más. Y nunca más me ha pasado. No, fue porque no ha tenido una borrachera en su vida. Pero es que esa fue de los... Fue premium. Fue premium. Dicía mi amigo Pablo bailando. Que yo lo veía a los días, pero te pasa de mí. Él ni se enteró de la que yo llevaba encima. Oye, así con las preguntas que no te esperas, seguir un poquito. Nos han contado un regalo un poco peculiar que te hicieron en una firma de libros. Un patito. ¡Ostras! ¿Pero tú dónde estás sacando la información esta? ¿Con quién has hablado? Yo no. Ese trabajo, ese trabajo... Es todo de Raúl. Y Raúl me lo chila. ¡Que te voy a dar, eh! ¡Que te voy a dar! Pues sí, me regalaron un pato. Me regalaron un pato en una firma y lo llevé a una granja. Tengo que reconocerlo. Y creo que se lo dije a la chica que me lo regaló. Porque yo no puedo tener un pato en casa. Es que... O sea, ¿yo dónde voy con un pato? Yo no puedo tener un pato y un pato necesita, pues... Sí, no está en cuidado, alimentación continua. Claro, entonces yo no podía... Pero sí, al final las firmas de discos y de libros y ahora de jaspado, por ejemplo, que hago las firmas también, te regalan cosas que dices tú, hostia, qué peculiar. Te regalan cosas raras. Háblanos un poquito de jaspado. Porque yo sé que eres un fanático y además, de hecho, te veo cada vez que vas al súper y sacas las bolitas estas de la lavada, de detergente. Sí, justo. Háblanos un poquito de jaspado. Pues mira, yo siempre he sido un tío súper curioso y súper pulcro. A mí me encanta el orden, la limpieza. Pero claro, empecé en la pandemia a subir trucos de limpieza. Pues ya sabes, la pandemia, cada uno subía cosas para... Yo, por ejemplo, me lo tomé para entretener. Entonces yo hacía mucho el monger en redes sociales y también hacía los tips de limpieza. Y vi que empezaban a gustar tanto que dije, bueno, pues voy a hacer tips de limpieza. ¿Y qué pasó? Que aparte a mí me encanta que las marcas de limpieza empezaron a contratarme. Todas las marcas que te imagines a nivel nacional me contrataban para... Y me siguen contratando, gracias a Dios, porque yo llevo de eso, para hacerles publicidad. Y claro, a mí mi oficina me dijeron si tú supieras lo que vendes a las demás marcas, montarías tu marca. Y dije yo, hostia. Dije, pues vamos a montar mi marca que aparte ya no lo hice, que esto lo sabe mi oficina y yo soy muy así. Yo muchas cosas no las hago ni por ganar dinero. Lo hago, aparte, que todos tenemos que comer y todos queremos ganar dinero, como es obvio. Pero lo hago por diversión, porque yo soy un tío que la monotonía me aburre mucho. Me aburre muchísimo. Entonces yo necesito estar constantemente haciendo cosas para no aburrirse la cabeza. Sí, sí, sí. Y dije, ostras, pues voy a montar una marca de limpieza. Y la llamé Jaspao porque la madre de una amiga mía siempre decía, esto está jaspado, se ha quedado jaspado. Y ahí me encantaba. Y yo le decía, María José, ¿qué significa eso? el jaspado. Pues el jaspe, la piedra del jaspe, esto está más limpio del jaspe. Y entonces yo empecé a decir todos los días, jaspado, jaspado, jaspado. Y cuando monté la marca, le dije a mi amiga, su hija es Macarena, le dije, Macarena, ¿sabes qué? Voy a montar una marca que se va a llamar jaspado. No me digas tal. Pues saqué la marca, yo sin pensar que, pues yo pensando, bueno, vamos a tener ahí un lineal con el producto para que la gente vaya poco a poco comprándolo. Porque sacamos muchas unidades, pero tampoco quería yo sacar demasiadas por si me las comía. Y sacamos en principio 3.000 y algo unidades. Y entonces se agotaron en 5 días, de repente... O sea, éxito total. Todo agotado. Y ahora hemos vuelto a sacar la reposición que ya está el 90% vendido. Pero estoy súper contento por... Coño, porque esto a mí es lo que me da vida. Vaya. Y voy a la fábrica... Ayer estuve, por ejemplo, en la fábrica para sacar ahora el detergente suavizante, limpia suelos... Coño, pues eso es lo que a mí me da vida en mi día a día. El hacer todas esas cosas, te lo juro. Yo recuerdo una story tuya en el que... No recuerdo el producto que fuiste a buscar y te dijo el reponedor del supermercado... Es que desde que viene se lo han llevado y desde que han intentado a sacarlo... Y esa la tengo yo. Pero es lo que yo digo al final. Yo también tengo una cosa que vale que... Ahí me dicen que soy influencer, que al final todos somos influencer en nuestro día a día. Unos con más volumen porque yo me dedico a eso y al final llego a más gente pero tú en tu día a día tú a mí me hablas de este vino como tú a tú y yo mañana voy y lo compro. O sea, que tú en ese momento me has influenciado a mí. Esto es lo que digo que yo al final si te saco en una red social donde me ven 200.000 personas en el story que estoy hablando muy bien de un producto pues que mínimo que 2.000 vayan a comprar los de esas 200.000, ¿no? O sea que lo difícil, claro, lo difícil de esto es llegar a esa gente. Claro, llegar a haber hecho esa comunidad que eso es muy difícil pero yo con cariño y siendo uno mismo al final llegas a mucha gente. Yo quería preguntarte también porque es verdad que desde que empezaba así un poquito más a seguirte y a raíz de todo de lo de las noches golfas me parece una pasada así que hablando también un poquito de influir de la influencia del tema de limpieza y todo eso ¿tú le dedicas mucho tiempo a los reels? porque todos los días no me puedo reír más entre esto de reels la noche de golf estoy enganchado a... A ver, yo le dedico mucho tiempo yo por ejemplo hoy me he despertado a las 6 y media vamos a 6 de menos cuarto sigue ahí y yo todos los lunes por la mañana me pongo a hacer reels hago un montón de reels te puedo hacer a lo mejor pues 15, 20 dependiendo de la semana y después a lo largo de la semana pues un miércoles también me pongo o sea que yo estoy todo el día al final pues eso pues creando contenido después la noche golfa los tips de limpieza recetas que subo ¿has pensado alguno para la entrevista? habrá que hacer alguno ¡Ostras! habrá que hacer alguno ahí va a pensar bueno ahora pensamos algo ahora le damos una vuelta pero sí al final yo tengo que estar bueno punto número uno que me lo paso súper bien o sea yo disfruto mucho lo que hago y cuando recibo esos mensajes tan bonicos de la gente que dice que esto lo recibo mucho y a veces me preocupa digo ostras la gente hay gente que lo pasa muy mal y la gente me dice he pasado un día de puta mierda me acabas de alegrar tu día con este reels que acabas de subir no te veas la carcajada que me he pegado ha sido sanador digo te lo juro que digo solo por esto yo no puedo parar yo te lo digo yo ahora en persona porque a mí por mi trabajo mi día a día es un trabajo muy estresante y ese ratito cuando a lo mejor subes algún reels o antes me dabas mucha envidia porque preparabas esos cafés con esos helados con esos tal y yo decía es que mira estoy con la dieta tío es que he tenido que dejarlo yo otra vez porque pero pero esos ratos de risa tío yo creo que son muy sanadores tío a la gente le ayuda pero igual me pasa a mí que yo sigo mucha gente que me río lo más grande y a mí es sanador también o sea es como ostras es que te hace pasar ese ratito tan bueno y olvidarte de todo que que por eso te digo que lo seguirá haciendo hasta que a la gente lo disfrute siga disfrutándolo voy con otra preguntita de estas que me vas a decir pero tío venga eso ha sido Raúl seguro otra vez cuéntanos cómo fue ese día en el que ibas con una amiga creo y pensabas que os había tocado la lotería que erais millonarios hay un rasca ¿me puedes decir con quién has hablado por favor? Raúl Raúl ¿con quién has hablado? no sé se dice se dice el pecado pero no he pecado de verdad es que me estoy quedando muerto pues mira eso me pasó con milagros laurita que laurita es bueno para mí laura es muy especial porque yo la conocí hace ya van a hacer 10 años y ha estado siempre en toda mi carrera profesional y laboral ha estado siempre en lado mía siempre 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 en las buenas y en las malas es una es una de mis mejores amigas y es una mujer tan leal y tan buena que esto me pasó con ella y vamos camino yo camino Murcia Madrid el coche y entonces paramos en una gasolinera y yo vi ahí el señor de la once que es lo típico que te ofrece un rasker y dije venga caballero deme deme dos rascas uno para mí y otro para para Laura entonces compramos no sé si un sándwich tal nos vamos para el coche nos montamos en el coche y nos ponemos a rascar claro ahí ahí me tocan mil euros en el rasca y a y a Laurita le tocaron creo que 500 euros entonces de repente decimos bueno no perdón es que me he liado no compré un rascar yo es que soy de no compré un rascar compré creo que ocho rascas para los dos y entonces teníamos cada uno se coge cuatro y cuatro pues aquí viene la movida mil euros y 500 euros a ella los dos imagínate madre mía pero si esto no toca nunca como nos ha tocado flipando seguimos rascando nada nada lo típico no te sale nada 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 y en el último nos tocaron 20 mil euros 20 mil euros en el rasca o sea 20 más mil más 500 21 mil 500 euros imagínate ahorita estaba madre mía yo estaba también flipando pero a ver que nos acaba de pasar que nos acaba de tocar 21 mil 500 euros vamos corriendo bueno corriendo nos super nerviosos pensando esto nos lo van a robar ahora agarraba agarraba te lo dejo no te lo dejo y al señor de los cupones que casi ni que ni se lo queríamos dar por si se lo robaba y de repente llegamos así con el este Laura se lo coge así al pecho y dice nos han tocado 21 mil 500 euros y dice el hombre ¿cómo? y yo yo que todos temblando que sí que sí que nos han tocado 21 mil 500 euros le damos los rascados al señor mira así y dice anda si no ha tocado nada que me habí equivocado que esto no habí rascado esto que esto o sea no sabíamos las reglas del juego no había tocado una mierda nada y los dos pensando en ese momento te lo juro que habíamos ganado 21 mil 500 euros pero vamos lo teníamos ya y ya estábamos pensando donde nos íbamos de viaje todo todo maravilla hay una cosa que me encanta en estas entrevistas porque os puedo conocer un poquito más y de hecho ahora doy fe de que es una persona muy llana muy sencilla como tú has dicho muy personal y recuerdo también otro vídeo que subiste que ibas también a Madrid paraste en un súper cogió una barra no sé si fue jamón chorizo me metí y dices bueno voy a comer también recuerdo que era una hora en la que yo estaba a punto de comer no llegaba y yo digo entre los cafés con el helado entre eso yo el churro de verdad me va a dar algo antes de que iba a Madrid en coche ahora voy en tren pero pero antes me hacía yo mis merendolas y mis almuerzos ahí en el coche que daba gusto verme me cogía me cogía mis barras de pan como tú has dicho después mi embutido claro me da mucha pereza ya comprar los sándwiches estos que van hechos y digo bueno pues algo un poco más natural que no sé si engañarme a mí mismo pero bueno yo me hacía mis tranchetas de queso eso eso y de verdad que estaba buenísimo muy rico quiero entrar un poquito en la parte cantante si hablamos un poquito de Troya como surge este último single todo el proyecto pues mira Troya hace un verano o sea el verano pasado Roat Ramos que es una compositora y productora de la región de Murcia que espectacular ahora vive en Madrid pero de verdad que es una productora increíble es una tía con un talento increíble me envió la maqueta de Troya y yo empecé a escuchar y dije yo hostia esto tiene esto tiene algo y nada me fui a pasar unos días con ella a meterle la voz a ver cómo lo encajábamos todo y una vez hecho se lo envió a Funamburista a Funamburista le encantó me dio el subvoce y así nació nació Troya y es una canción súper ochentera súper bailable tiene un mensaje súper bonito pero claro es tan divertida que a lo mejor el mensaje se puede perder pero es el mensaje de lo que te decía antes de cada uno que sea lo que quiera ser en esta vida que la vida es un ratico y para qué estar siendo otra persona si nunca vas a volver a tener la oportunidad de ser tú en otra vida si nos vamos a no sabemos lo que pasa con nosotros cuando nos morimos pero que el mensaje es ese de ser libre de ser uno mismo sin hacer daño a nadie y de ser uno mismo que es lo más bonito de este mundo ¿y con qué personaje histórico o de la actualidad te gustaría hacer un dueto? pues mira de la actualidad es imposible pero bueno que soñar me encanta soñar a mí el artista que más me gusta a nivel nacional e internacional te podría decir Alejandro Sanz hombre por Dios me parece irás al concierto sí hombre claro a todos años te voy a la entrada ¿ah sí? ¿tú lo has visto a todos años? sí sí totalmente me parece es que me parece un maestro totalmente es mi ídolo ¿sí? ah pues mira ahí coincidimos ahí coincidimos y justo la semana pasada me entero que me sigue en Instagram hombre te lo juro te lo juro que es más Raúl hay que mandárselo a Alejandro Sanz esto como sea te lo juro que de repente la semana pasada llamo a mi oficina yo súper emocionado que me siga Alejandro Sanz en Instagram o sea que Alejandro Sanz me está viendo hacer el mongolo todos los días en Instagram porque no me verá todos los días pero me hizo una ilusión porque tengo tanta tanta admiración real o sea esa admiración real que me hizo mucha ilusión me hizo ostras que me siga Alejandro Sanz y así alguno histórico hombre después por ejemplo me encanta ver en Bruno Mars brutal también Bruno Mars me gusta mucho y después de sí yo me quedaría me quedaría con ellos dos ellos dos sí vale ¿te parece si damos un paseo por la venga claro que sí y hablamos un poquito claro que sí hombre vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, pues Chuso, como sé que eres un apasionado y que siempre has estado muy cerquita de la playa, quería sobre todo que para la gente que no conoce la región, que nos sales un poquito del paraíso que tenemos aquí en el Mar Menor. Hombre, pues a ver, yo siempre lo digo en todos los medios de comunicación que voy, intento siempre, te lo juro, ya no promocionar la tierra, sino fardar de mi tierra. Total. Porque para mí, yo fardo porque pienso que pocas cosas hay así en España y eso, que España es preciosa, ¿eh? Sí. Pero sí, tenemos el Mar Menor, tenemos el Mar Mediterráneo, tenemos una gastronomía que creo que la han hecho... Que me lo digan a mí, que me lo digan a mí. O sea, has nombrado a la región... Ciudad gastronómica. Sí. ¿Dos mil veintiuno era, no? Sí, creo que era dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. O sea, que tenemos una tierra que la verdad es que es increíble. Sí, es fantástico. Yo te lo comentaba, ¿no? Yo ahora voy a meter aquí mi esquema, ¿no? Yo soy de Tomellos, soy de Ciudad Real. Ah. Y la verdad que cuando conocí Murcia me enamoré. Me enamoré porque... Sobre todo por el clima, ¿no? Porque yo en mi tierra hace mucho frío. Ah, ostras, claro. Mucho frío o mucho calor. Aquí es diferente. Ya, no, aquí tenemos un clima... La primera vez que vine, vine en agosto. Y ese calor pegajoso yo le decía a mi mujer, que entonces era mi novia, yo decía, pero ¿aquí aguantáis o...? Eso para la gente que viene nueva es lo peor. Sí, sí. Es calor que se te pega ahí en la piel. Hemos podido ver hace un ratito, Chuso, que te gustan mucho los animales, como te he visto con el perrito. Sí, me encantan los animales. Háblanos un poco de golfo. Ah, pues golfo es mi conejito que tengo en casa. Nada, es... Es que te voy a decir, es muy bonito, ¿eh? Lo tengo todo el día suelto, ¿eh? Está todo el día suelto. Tiene la casa... Todas las esquinas de la casa están mordidas por golfo. Y nada, es que a mí me gustan mucho los animales. También tengo a Niki, pero a la casa de mis padres, que la tenía yo antes y ahora la tienen mis padres. Están en la cama de la botella y los animales en general, yo soy muy amante y... La noche golfa, golfo... No te quiero decir nada de cuándo nos vamos de fiesta. Pero para eso soy joven, ¿eh? Sí, bueno, bueno, ¿estás aprendiendo? Sí, por eso. Para eso soy muy joven, para las fiestas soy muy joven. ¿Cómo lo hacen el día de las campanadas? Hombre, el día de las campanadas, pues porque tengo aquí que a fruto de al lado, que es una máquina. Y, pero, hombre, las campanadas, una experiencia que ha sido dos años y una experiencia increíble. ¿Qué tal es la reacción? Me quedan dos cositas. Te enseñaremos ahora un vídeo en el que nos entrevistamos aquí, que hizo un reto en el que se empezaba a ser entrevistado por nosotros. Al final lo hemos conseguido y quiero que, bueno, que retes a otra persona a que sea entrevistado por nosotros. De la tierra, ¿no? Sí, de la tierra. Venga. Te voy a dejar un mensaje aquí, pero como luego voy a estar con él, se lo voy a decir también. Chusico, cariño mío, este hombre de estas maravillosas patillas, te va a hacer una entrevista que te vas a quedar loco. Que te quiero, que te amo, que te adoro y que eres el mejor murciano de toda España. Venga, pues un mensaje a la persona que tú tengas. Es que no sé si la, yo quiero retar a mi Kika Frutos. ¿No lo habéis entrevistado? No, no, no. Kika, te tienes que entrevistar, que son muy bonitos y te lo vas a pasar muy bien. Así que reto a Kika Frutos. Retada. Y bueno, nos quedaba pendiente el Reels, que ahora lo haremos y bueno, sobre todo, chuso darte las gracias porque, de verdad, y vuelvo a repetir, me has parecido una persona increíble. Ay, muchas gracias. Como tú has dicho al principio, es una persona muy, en mi tierra se le dice muy llano, muy… Muy llano. Sí, muy cerca. Y es muy que agradecer esa parte de ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, sí. Y que te vaya todo muy bien. Y a vosotros también. Raúl, y no cojan más información mía. La escala. Chuso, de verdad… Encima me vais a regalar cosas. Hombre, por Dios, y de la tierra, ¿vale? Qué grande. El vino que hemos estado tomando. Oye, muchas gracias, sí, eh. Muchísimas gracias. A ti siempre. Chuso. Y bueno… Sé que no te han gustado mucho. ¡Olé! Madre mía, es que a mí la trufa me vuelve loco, te lo juro. Está buenísimo. Está buenísimo. Oye, pues muchas gracias por el detallazo, eh. Y por el ratico. A ti por el ratito, de verdad. Muchas gracias. A ti siempre. Chuso. 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 Chuso.